Se viene chisme, 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 díganme, 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 chisme, 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 chisme. ¿Comenzamos? Hay algunos que son tranquis, hay algunos que sí son historias completas, hay algunos que son oraciones, así que, ahí vamos, ahí vamos. Ahorré dinero para invitar a alguien, me rechazó la salida y gracias a eso ahora tengo un buen teclado. Verga. Por lo menos gasté en un teclado, terminó ganando, exacto, final feliz. He tenido una sola relación y estuvimos por un año, ella solo quería darle celos a otra, y después no me terminaba porque le daba pena. Terminamos un 14 de febrero. Amigo, no saben la cantidad de gente que me escribió diciéndome que les cortaron el 14 de febrero. Mal ahí, mal ahí. Me gustaba una chica, a esta chica la invité al cine y ella aceptó. Ya había comprado las entradas, y justo el día de la película me dijo que no iba a poder ir. No me dijo por qué, pero dije, ok, está bien. Días después una amiga me contó que no fue porque estaba con su novio. O sea, ver... Pero, ¿por qué le invitas a salir al cine si tiene novio? ¡Eso es verdad! Me gustó una chica con la que antes andábamos, pero no como novios. El punto es que como nunca formalizamos, ahora anda con un vato que se le declaró, pero realmente no le gusta y aceptó por compromiso. Ella me lo dijo. El 14 voy a decirle que intentemos ser novios, ¿o qué me recomiendas? ¿Cómo vas a aceptar a alguien por compromiso? Desde ahí ya todo mal. O sea, todo mal. Pues no creo que deberías de decirle, o sea, ya creo que es una red flag el principio. O sea, bro, date cuenta un poquito, o sea, te puede hacer lo mismo, ¿no? Pero va a terminar mal. Va a terminar mal. O sea, no le puedes decir sí a alguien por compromiso. Ay, no le digas nada, bro. Extraña a mi ex. ¿Pueden canjear Bonk? ¿Alguien? Por favor. Gracias. Date cuenta, bro, date cuenta. No lo hagas, bro. De nada. Esto pasó el 13 y me invitaron a una cena con unos amigos. Y la mayoría, por no decir todos, tenían pareja. Y yo era el único que estaba soltero. Luego, a las 11 y media de la noche, subimos a una montaña para ver la noche. Y cuando eran las, o sea, las 12, del 14 se besaron. Y yo era el único solo. Verga. Pobrecito, amigo. Pobrecito. Una vez invité al hermano de mi mejor amigo, que le vamos a poner Pablito, ya que hace rato me gustaba. A tomar algo, el 14, y cuando llegué, me estaba esperando Pablito solo. O sea, invitó al hermano, de su amigo, pero solamente fue el hermano. A lo que le pregunto qué pasó con su hermano. Y me dijo que se había enfermado y que vino en su lugar. Cuestión, se me terminó confesando. Y ya casi vamos a cumplir un año de novios. Posata, su hermano no estaba enfermo. Le dio la oportunidad a Pablito de que se me confesara. Ay, ay. Eh, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Es algo, algo que no es triste. Algo tierno. Algo muy tierno. Ay. Fui el meo tonto weón que le compré, hasta todo un outfit de ropa y muchas cosas que le compré para que el final me viniera a cortar el puro 14. Fue bien feo. Ay, me compraba todo un outfit. Verga. Mientras le estaban comprando un collar, me mandó un mensaje diciendo que ya tenía otro y me cortó. Por usar Pac-Man. No, mentira. Le terminé a mi pareja un día antes del 14 porque me iba a flojer a darle algo. Bro, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? No, ¿saben qué es lo peor? Que me apareció un mensaje de alguien diciendo, me terminaron el 14 y luego me confesó a un amigo que le habían dicho que pues la ex que tenía, la había cortado. Porque tenía flojera de darle algo el 14, amigo. ¿Te imaginas que son esas dos personas? No, pero ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a hacer eso? Están jugando con la... No jueguen con el sentimiento, amigo. Son personas. Son personas. Una vez estaba con mi novio y se apareció mi ex con una cartulina a lo que yo corrí porque decía que si regresábamos en 14 de febrero... Oye, bro, ¿quieres regre...? Amigo... ¿Pero por qué? ¿Por qué te vas corriendo? No corras. Tranquila, tranquila. No corras. Es una cartulina. Dile que no y ya está. ¿Por qué te vas corriendo? El novio como que... Unos días antes me había terminado una ex novia. Así que decidí salir con mis amigos. Me deprimí mucho ya que era pasar por un parque y ver parejas acostadas. Meses después me di cuenta que lo único que extrañaba eran los momentos, más no a la persona. Un amigo al 14, le decimos JP, se le declaró a una amiga y un año después se enteró que era su media hermana. ¡Qué bendición! Y ahora salgo con la media hermana de mi amigo. Amigo, al final, al final, se quedó con la media hermana. Estaba enamorado de una niña. De mi escuela, un 14 de febrero, llegué con sus flores favoritas, chocolates y un peluche. Le confesé todo. Me dijo que sentía lo mismo. Salimos durante un mes y resultó que salió con mi primo también. Pero, ¿por qué? O sea, ay, Dios mío. Cuando estaba en la escuela, le regalé una paleta de corazón a una niña que me gustaba. Y había otra niña que gustaba de mí y se puso a llorar. ¡No, pobrecita! ¡Pobrecita! ¡Veerga, no! Una vez, le di una carta a la que me gustaba y la rompió en mi cara sin decir nada. Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, sabes perfectamente cuando estás mal. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué en su cara? ¿Por qué la rompía? ¡No! ¡No! Esas son todas las anécdotas. Una vez, cuando tuve una cita con un chico, estaba demasiado nerviosa. Nos encontramos en un parque, todo bien, y de la nada me llegó un olor bastante peculiar. Cosa que después no le tomé importancia. Cuando nos íbamos a despedir, él se dio media vuelta y resulta que estaba todo cagado. Anónimo, ¿eh? Porque el chico que salí te ve los streams todos los días. ¿Qué? Bro, ¿estás en el chat? No puede ser. ¡Lo cambia todo! Me acuerdo que una vez, en un 14 de febrero, me iba a declarar. Pero todo fue un caos total, porque me enteré que la persona a la que me la iba a declarar, se le había declarado a alguien y la rechazaron. Entonces tuve que ayudar a consolar a mi crush. Actualmente, ella sabe que yo por un tiempo gusté de ella. Por un tiempo. Y lo que no sabe, es que aún me sigue gustando. Pero ella ya tiene pareja. A ver... Voy a contar una cosa que no he contado antes. Por allá del 2019, tuve una novia que me terminó el 2 de febrero y el 14 ya tenía otro vato. ¿No ven? ¿Ya ven qué les digo? Acabo de predecir el futuro, amigo. Se los dije, hay gente así, ya está. Mi novia me engañó con esto. ¿Pero por qué son así? Le regalé chocolates a la que me gustaba. Y luego vi cómo se los dio a otro güey y se besaron en las escaleras. Esto a mi edad de 14 años, esto generó un trauma a un 5 años después. ¡No! ¿What? ¡Pobrecito! Merecido por querer una relación a los 14. El año pasado, una amiga me dijo el 14 de ir a ver Kakegurui en su casa. Y le dije que no podía, que tenía que estudiar para el examen del día siguiente. El cual suspende... Pues ni una ni la otra. O sea... Bueno. El año pasado dejé a mi novio justo el 14 de febrero. Fue bastante raro. Y encima, como que me sigue hablando. Y es súper incómodo. Lo dejaste el 14 de febrero. Lo dejaste el 14 de febrero. Pero hazlo un día antes, un día después. Bueno, mejor sería antes, ¿no? Se acabaron. Se acabaron.